y como están papus si otra vez soy yo otra vez 8 listo estamos en las secuencias altos con el tiempo chicos pero antes vamos a mandar saluditos especiales para mi brother para mi brother axel zárate otro para anime fans ahí está mi brother del alma otro para atreus fox listo panitas ya saben que viene el jefe reptil clásico cuando llega pues llega mañana locos pero vamos a hacer un salto con el tiempo y regreso y listo panitas mañana si mañana 7 de julio llega el jefe reptil clásico desde el 7 de julio hasta el 14 de julio entramos picamos a la luna y ahí dice seis días chicos ahí está la luna dibujada listo que más querés ahí están los ojos warbes la barrita para que los llenes loco ahora picamos por aquí y ahí van a ver los ojitos ya saben las misiones de una hora y de un día son muy buenas para farmear rápidamente te van a pedir mientras más sea la fusión más ojos warpes listo fieritas ahora vamos a hacer otro salto con el tiempo para ver el siguiente desafío y listo loquillos y llegó Liu Kang puños flameantes puños llameantes chicos hasta aquí nos habíamos quedado y ahí está su tarjeta su pasiva listo locos vamos a ver en la cuarta torre dice tu equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior y en la quinta torre tu equipo debe de estar debe de constar con reptil chicos con reptil listo ya saben que está el modo normal el difícil y el antiguo el difícil te va a pedir los mismos requerimientos de personajes que la normal pero en el antiguo te va a pedir en la primera torre solo personajes de oro y diamante en la segunda torre tu equipo debe de estar formado por personajes reptil o cabal en la tercera torre tu equipo debe de estar formado solo por personajes del del mundo del mundo infierno y en la quinta torre tu equipo debe de estar formado por personajes reptil o cabal y listo otro salto con el tiempo y regreso y no mejor chico no mejor así que te he hecho llega devora venenosa chicos hoy día me está saliendo en todos los packs llega así que desafío de la gente encima que es el el lo 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 más feo de mortal kombat bueno igualito vamos a leer los requerimientos para para yo no tengo la culpa loco si quieres ver el vídeo es mi culpa que yo te ponga este este personaje de desafío tú qué piensas que yo trabajo ahí en la wv no en la cuarta torre ese equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior en la quinta torre ese tu equipo debe de constar con cotal can listo todavía cotal can bueno fierita ya saben el difícil te va a pedir los mismos requerimientos que la normal pero en el antiguo te va a pedir solo personajes de oro o diamante en la segunda torre cotal can y liu can tienen que estar en tu equipo en la tercera torre tu equipo debe de estar formado solo por personajes de artes marciales en la cuarta torre tu equipo debe de estar formado solo por personajes de artes marciales y en la quinta y última torre cotal can y liu can deben deben de estar en tu equipo listo panitas listo fieras vamos a hacer otro salto con el tiempo y regreso y lo siento fierita no hay más no hay más no hay más no hay más no está ni la torre chicos no está ni la torre parece que ya viene ya viene la actualización listo fieritas pues ya saben que vendo cuentas tanto android como adiós libre de van se pueden comunicar conmigo si quieren personajes nuevos si quieres cuenta yo es comunícate conmigo tengo promociones con personajes con el brutality con el friendship ahorita está a los dos johnny's más sufrí en chip toda alegría pero tiene que ser a yo es también sale todo el set de equipamientos de la torre del viento antiguo tanto épicas especiales e infrecuentes listo cositas ahora si quieres almas que por cargar al más pero para cuentas android para ellos no nacen los ciento panitas ahora si quieres unirte a la membresía de fabric games pues te puedes unir al a la membresía al módulo al módulo silver dragon que cuesta menos de la mitad de un dólar y qué beneficios tiene pues entras a tres grupos de whatsapp tienen se muy bien para los directos puede pedir tu revisión de cuentas si hay sorteos o algunas cosas también entras ahora y cómo haces eso pues debajo de la descripción de mi vídeo ahí está el enlace o si no te vas a la página principal donde dice unirte entras ahí vas a ver el módulo ese módulo silver dragon más otros módulos ya si quieres un diamante más y 40 almas pues te puedes unir al dragón rojo listo lo malo que el diamante es al azar te puede salir premio Consuelo Raiden mk 11 jade mk 11 o premio principal escorpión mk 11 más 40 almas pasas a los tres grupos whatsapp y ta 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 el resto ahora si tú querés algo más algo más querés algo más más potente que más al mitas pues te unes ascenso a diamante tienes igualito todo lo que te da el dragón rojo pero por cinco días 40 almas por cinco días te voy a te va a dar en objetivos te vas a objetivos entras a así así entre el loco y te va a estar llegando a 40 almas por cinco días ahora si tú quieres más almas por consola pues te unes a ascenso a dragón y ahí vas a tener todo lo que tiene el dragón rojo pero por 29 días te va a estar llegando 40 almas a los objetivos que total suman 1200 almas y un personaje de diamantes entras a los grupos de whatsapp y todo lo demás emojis para los directos y para los comentarios en youtube y todo 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 ahora si quieres algo más perro más delicioso te puedes unir al dragón rojo pro y te doy todo lo que tiene ascenso a dragón al mitad por un mes vinculación y te doy una cuenta farmeada de la torre del viento antiguo de una hora y media no es tan grande como la que he dado antes la cuenta del directo la cuenta que abrí el pack del mundo exterior pero si viene personajes de esa torre y también las tarjetas épicas después de leer el brutality o el friendship listo más al mitas y personajes listo fieritas y tienes también por todo el mes almas que más que eres bueno eso es todo por mi parte muy buena vida si chao